y voy a matar a este cabrón no, no concuerda que sabes de la diosa, venga vamos, que a veces le da por matar a la gente y otras veces le da por hacer lo que haces tú, ¿no? sí, sí, lo que tú digas está pirada está verde, no su juego ya te digo, saltando y comiendo vale ¿ya? toma y déjame bajar mierda, no, le he dado a hablar una más más, más vale ok no puede ser por ahí porque se ha roto, igual tengo que volver a ver ah, pues no igual me tengo que lanzar, no tengo ni idea bueno, vamos para allá hijo nada, ya, te mueres volvemos a las mismas volvemos a las mismas no corres no corres si no corres te mueres como suena eso, macho o sea, no corres no corres en el sentido de que de que no no das tancadas, tío de verdad, o sea he de tomar por sal no llegarás otra vez ¿por qué? ¿por qué me haces esto? ¿por qué me haces esto? no, no llegas no llegas porque eres un puto malnacido, chaval o sea, vete a tomar por culo, hombre estamos otra vez con las mismas tío, le estoy dando al botón coño ostras no sé es el único juego al que el botón no no le quiere hacer caso venga, no me toques los huevos ¿sabes? o sea mira, mira como corres ¿sisto? cuando quieres desgraciado llega 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 me cago en la leche como no llegues oye me tengo que enfadar pero bien, eh para que me hagas el puñetero caso por fin y me ha ido sin la torcha muy bien con lo seguro que me siento lo que tú dirás paso de leer estoy enfadado ya estoy cabreado estoy cansado ya de de que el personaje pues esto antes no lo hacía al menos yo no recuerdo joder buah, chaval el demonio de los demonios no hola tengo que correr voy muy mal, eh ah, que bien ah que te mata pues vamos muy bien, eh joder, de verdad este cada vez empeora cada vez empeora el juego de verdad, eh o sea no sé si el capítulo anterior lo dije pero lo voy a volver a decir esta puta mecánica hace que el juego empeore mucho y mucho de verdad de verdad que no corra es lo peor no sé voy a ir andando igual es que se cansa no sé igual es la la barra esa de mierda que tiene aquí abajo pero muchas veces la tiene llena y como que nada ¿puedo saltar esto? por favor no, no puedo es que voy a clavarle mierda me pica ahora sí, ¿no? no llegas, eh así que ah, que bien ¿y cómo salgo yo de aquí? quemos quemate quemate a mi favor tengo ganas de terminar el juego simplemente o sea no estoy dejando el juego inacabado porque seguro que queda poco por eso estoy aguantando muchísimo ya madre mía madre mía pero madre mía madre mía ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Algo es algo! ¡Por fin! ¡Qué bien! ¡Pulsa X! ¿Por qué quiero abandonar mi cuerpo? ¡No me jodas que lo controlo! ¡Porque ya sería la hostia! ¡Lo han hecho aposta, eh! ¡No, no! ¡No! ¡Que me matan de al lado! ¡Es que eres tonto, chaval! ¡Te mata! ¡Sube! ¡Mira, mira! ¡Esto me salva, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que solo son... ¡Lo he perdido! ¡Tío! ¡Tío! ¡Por favor! ¿Dónde? ¡Puta mierda de... ¡Que por ahí no puede ser! ¡Quítate esto! ¡No! 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 ¡Pues ahora te controlo por mamón! ¡Pues ahora te controlo por mamón! ¡No puedo controlarle! ¡Ah, vale! ¡Pues ahora te controlo por mamón! ¡Pues ahora te controlo! ¡Pues ahora te controlo! ¡Pues ahora te controlo! ¡Pues ahora te controlo por mamón! ¡Pues ahora te controlo! ¡Pues ahora te controlo! ¡Pues ahora te controlo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que llegas! ¡Perfecto! ¡No ha pasado nada! ¡Y ahora puedo pues mirar! ¡Vale! ¡Es que el problema es el hielo! ¡El hielo es un poco asqueroso! Pauro, son este juego, ¿verdad? ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Pues para allá! Aquí me pareció ver algo Joder Estas mujeres congeladas con cara de Ochoa ¿What? Vale Vale, 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 vale ¿A dónde tengo que ir? Guíame Muy bien, guías, guías genial, eh Ya se está cansando Me deja de correr, no sé por qué Y anda, anda muy mierda, eh A ver Tío, o sea Así los malgastos, ¿sabes? O sea, hay manera de Dime dónde tengo que ir y punto pelota Pero, ¿ves? O sea, estás dando vueltas Como un tonto, ¿a dónde voy? ¿A dónde? Este es el puto guardado Que he hecho antes No sé Luego me pierdo Y con razones No sé qué puerta isá Como, no creo que haya que ir por aquí Pero bueno, yo voy a investigar un poquito Tuve otra oscura visión anoche La diosa me mostró Nuestra ciudad sumida en caos Vi los espíritus en llamas de los martires Que perecían durante el trabajo de adoración a Inanna Eso es lo que se espera cuando regresa a casa ¿Por qué permitió, madre, que la gente le diera la espalda a la diosa? Es hora de volver al trono Vale, pues muy bien Me parece genial Por tu parte ¿What? ¿Quién está? ¿Soy yo? No sé A los ojos le pasa algo a este ¿What? Uy, mala hostia Oye, esto de que resbala el suelo Tenía su gracia en su momento Pero es que ahora Voy a dar un pollazo tan grande que vamos No vais a morder ¡Hasta esta la sesión de la última noche! Mirar que te crece Está sino que me da mucho Refrí Mi aprecio Todo espíritu que haces Lo que has destruido En el caso de encontrarme De ese por eso Creo que el momento Viene que te confronte Con ilancias con cientos de seres perdidos que se engañaron en el fuego infinito de la agonía sagrada. Descubra esta maldita. Hay un camino largo y difícil frente a ti. Pero ¿por qué no deberías ser la primera a llegar a mi catedral? ¿Cierto? Es ahí que encontrarás tu libertad deseada. Dejamos la luz y la luz te mostraran el camino. ¡Venga ya! ¿A que te poseo? Vale. Llega el templo de Isaac. ¿Hay uno por aquí? No. Esos espíritus son malos, por la verdad. No sé si es malo o bueno... ¡No! ¿Qué haces? ¡Mierda! Muy bien, Jedi. Muy bien. Tengo que ver otra... Ojo, ¿tengo que ver otra vez la cinemática? Porque... Sería muy pesado ver la cinemática otra vez, eh. A ver... ¿Qué pasa? ¿Por qué no... ¿Por qué no se abre el camino? Ahora sí, ¿no? Vale. ¡Ah! Ahora no hay nadie. Qué curioso. ¿Qué ha pasado? Ojo, hijo. Te quemas. Te quemas. Te quemas. Te matas. Con todo lo que seas. Te quemas. ¡Suscríbete! 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 No sé si he dado una vuelta buena o una vuelta mala, pero bueno, yo me he quitado todo el medio. Me da igual dejarme ir a cosas por ahí, me da igual, me da igual. Hostia, como de pica, ¿no? Hay una allí. No. Me matará cuando estoy cerca de la armilla de aquí. Oye, ¿y si me dejas en paz? ¿Qué te parece? O sea, a mí me parecería estupendo, ¿sabes? O sea, no sé tú, pero... Cámara de Isaac. Bueno, pues sea un demonio volador y encuentra la salida... Un demonio volador, qué bueno. ¿Esto qué es? Un demonio volador. Vale, pero antes habrá que encontrarlo, ¿no? ¿Dónde está el demonio volador? Guíame. Esto no es. ¿Es por aquí, no? Vale. Tío, no lo... ¡Mierda! No lo entiendo, esto no creo que sea. ¿Dónde está el demonio volador? ¿Qué tengo que hacer? ¿Vamos a pasar otra vez al pavo? Es que no lo sé. No lo sé, de verdad, no... No tengo ni idea. Vale, supongo que habrá que ir por aquí para algo, no sé. Espero no estar dando vueltas como un tonto. Estar yendo por el mal camino, no sé. Déjame en paz. Ahora empieza a correr el pavo, ¿eh? Cómo corre ahora, ¿eh? Es de lujo que corre ahora la hostia. Pero a mí me da la impresión de que estoy yendo por atrás otra vez, pero bueno. Si el juego dice que es por aquí, pues oye, yo... Entro por acá. Ay, de verdad me pica, ¿eh? Porque estoy nervioso, tío. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz, hombre! ¡Déjame en paz! Tío, si no haces algo, si no ayudas... Poco hago yo también, ¿eh? Muy bien. Voy a abandonar el cuerpo, a ver si me dejan en paz. O a ver... Porque yo no estoy viendo ningún demonio, ¿eh? Volador. No sé el juego que él quiere, pero yo no veo aquí nada. Veo esa mierda que me chupan. Hostia, no sé si tengo además... No, que igual me caigo por aquí o algo peor. ¿Qué esos son? Pues con antorcha... Igual les puedo matar con antorcha, nunca se sabe. ¡Oh, mira una fruta de estas! ¡Qué bueno! Espera, vamos a comerla. Pues mira, no puedo desbloquearla. Pues nada. Aquí. Ya, me gusta. A ver... A mí también me gustaría abandonar mi cuerpo, pero como no sé lo que hay que hacer, pues... Pongan más camino. ¡Oh! 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 Demono volador. Demono volador. ¡Eso es un demonio volador, eh! A mí no me tocas las narices. Tiene alas. Eso tiene alas, eh. A mí no me toques las narices porque tiene alas. ¡No, no! ¡Dame! ¡No me jodas que me mata! ¿What? ¿Qué ha pasado aquí? No lo entiendo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? No lo entiendo. ¿Qué ha pasado? Por cierto, ¿puedo? Vale, no. No sé si puedo. Me ha dejado en shock, eso. Ah, no puedo volver encima. ¡Oh! Esto es un espíritu, tío. No me has dejado de hacerlo antes. Ahora, ¿por qué me dejas hacerlo? No, 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 no tiene lógica. No, no lo sé. Vale, ¿y ahora? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Y ahora? Eh, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Qué poco dura, ¿no? El efecto. Vale. Tengo que subir por arriba o por un lado o... ¡Dura súper poco! ¡Ven aquí! ¡No lo puedo ser! ¡Viva la hostia! ¡Viva la hostia! lo he tenido que mirar lo he tenido que mirar y hay que hacer esto si llego, claro ahora tengo que llegar mirad lo que hay que hacer decirme vosotros si en algún momento el juego te dice que hagas esto desde que puedes poseer a los bichos el juego se vuelve más mierda que otra cosa oye, de verdad que no puede ser, eh que no puede ser ahora me vas a... ven aquí ah, que bien por fin aleluya es que no entiendo tampoco lo de las líneas del destino usadas muerte la hostia que le está pegando tírate al agua porque va por ti que va por ti cascada quiero ese auto guardado en algún lado ah, que bien no voy a saltar no me arriesgo vale tengo que poseer algún demonio de esos nada ah, que bien está muy a gusto esa no sé si hay que saltar ahí ah, vale igual tengo alas no, no 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 He 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 he! No! No! Me vais a matar! No! 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 No to any of these houses is houses for the unnecessary road and leave you there! That's worse! That's worse! You're who he is! It's uselessria! Not bad... Salte de más. Salte de más. Salte de más. Es uno de los juegos que más estoy editando para que no os aburráis, ¿eh? De las vueltas que estoy dando, ¿eh? De las vueltas que estoy dando, creerme que vosotros lo veréis en nada. Yo igual me habré pasado como una hora intentando averiguar cada cosa. No es verdad. Puto asco. ¡Hoy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!